De la familia Chivazo de El Salvador, les saluda Charlie y Evelio. Como ya es de costumbre en nuestra ciudad de Armenia, Sonsonate, la feligracía católica mantiene viva su fe, iniciando con lo que es el primer viernes de cuaresma. Continúe viendo este video, denle like, dejen su comentario y suscríbanse a nuestro canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.